y es un placer que venga pato mariana y sé que les encantan los trabajos para tocar que te des algo es fantástico porque este es un cuadro moderno pero a la vez tiene un marco decapado está buenísimo tiene el contraste entre el toque moderno del diseño en sí y la imitación porque en realidad es una imitación de un decapado que es como el que se usa ahora que es un decapado bien bien rústico y bien grande como para realmente asemejar que pasó el tiempo está buenísimo y el cuadro contame el cuadro es un cuadro hecho en papel mallé sobre una base de fibro fácil y está todo trabajado con espátula que ya van a ver que es muy sencillo y después tiene una especie de pátina pero lo novedoso de esta nueva técnica es que lo que hacemos es le damos la pátina con el mismo papel mallé entonces te da un efecto piedra que la verdad que estuve viajando y bueno una de las tendencias que ve que veíamos o que vi especialmente en decoración en milán en bérgamo es el contraste este entre lo muy rústico y siempre incorporándole un toque moderno está buenísimo la verdad que es muy decorativo pero además es contemporáneo claro y eso está bueno no que uno no sabe bien exactamente qué es porque es un poco abstracto y se me encanta es la verdad que vamos a hacer este cuadro después vamos a hacer el marco decapado para que ustedes disfruten que vino pacto mariani con nosotros y agradeciendo monitor así que arrancamos con el cuadro perfecto lo primero que tenemos que hacer es sobre una base de fibro fácil cubrirla con barniz acrílico para que tenga mayor adherencia entonces a medida que vamos cubriendo con barniz vamos colocando el papel mallé lo vamos aplastando con la mano el papel mallé de monitor que viene en polvo y que se mezcla con agua es muy fácil de preparar lo que hacemos es con un palote lo vamos estirando la idea es que quede texturado que justamente eso es lo que enriquece el cuadro así que las texturas las marcas que van apareciendo es interesante dejarlas así vamos cubriendo todo todo nuestro fibro fácil es muy sencillo lo único que hay que hacer es ir colocando el papel mallé húmedo e ir estirándolo con el palote bueno una vez que tenemos todo cubierto el fibro fácil con papel mallé lo que hacemos es empezamos a dibujar con una espátula yo para facilitarles el trabajo hice un molde para marcar las curvas pero las podemos hacer a mano entonces con una espátula pero mientras el papel mallé está húmedo claro el papel mallé tiene que estar húmedo es fundamental vamos dibujando como si fuera un lienzo como si fuera un papel ahí está y ahora el dibujo en sí este es lo que le da el toque más actual más moderno las curvas y el dibujo en sí es muy sencillo ni siquiera necesitamos dibujarlo previamente directamente vamos marcando eso es lo único que tenemos que hacer para un lado y para el otro bueno entonces esto seguimos marcando seguimos marcando hasta que nosotros querramos y después lo que hacemos es como con una línea en diagonal vamos marcando círculos con cualquier tapita que tengamos en el taller cualquier cosa tapita de agua ven con la tapita de los productos vamos marcando distintos círculos acompañando la línea y acompañando este movimiento entonces vamos subiendo con los círculos para que tengamos cierto dinamismo una vez que tenemos todos los círculos que querramos marcados lo que hacemos es dibujamos con el dimensional oro ahora en húmedo lo primero que hacemos entonces con verde porcelana y con verde bosque claro y bosque y verde seco vamos pintando con la pintura bien aguada pero sin mucho cuidado o sea no nos preocupamos demasiado si nos pasamos porque la idea es que todos los colores se vayan fundiendo en algunos lados le ponemos algún verde en otros otro eso ya depende como cada uno lo quiera hacer trabajamos con los tres verdes vamos pintando y luego toda la parte que sería de alguna manera el fondo vamos trabajando con los azules los turquesas azul agrisado azul lino y ahí ni siquiera enjuagamos el pincel porque la idea sería que todos los colores se mezclen entre sí ahí vamos tocando fíjense que la pintura se usa bastante aguada como para que de distintos matices y mismo en las partes más lisas se podría decir tocamos todos los colores fíjate que la paleta de los acrílicos de monitor son impresionantes la verdad que son unos colores divinos tenemos el turquesa el azulino el azul agrisado y para darle un poco de fuerza al diseño lo que hacemos es le damos algunas sombras bueno esto lo pintamos con mucho detalle pintamos absolutamente todo y una vez que está pintado lo dejamos secar completamente acá tengo una parte que ya está pintada que ya tenemos todos los detalles queda divino queda divino viste les dimos un poco de sombras con el sombra natural y lo que hacemos para enriquecerlo y para que empiece a aparecer una piedra que ese es el secreto es como que vamos cubriendo todo con el papel maje a que queda como en transparencia claro vamos cubriendo así entonces te aparecen todas todas las texturas con el dedo y el papel maje lo que podemos hacer para que sea levemente más fácil es hacer un poquito más liviano agregarle un toquecito de agua claro ves ahí te da la textura y con un trapito o un papel un trapito húmedo ahí está ves queda divino ahí lo vamos vamos cubriendo todas las hendiduras que hicimos con la espátula y con un trapito o papel lo que hacemos es retirar el exceso entonces queda solamente en las hendiduras mirá que lindo que queda me encanta ves tenés que empezar a limpiarlo vendría a ser claro y lo limpias ahí ves entonces empieza a aparecer nuevamente el diseño pero como si estuviera de alguna manera incrustado claro como si fuera una piedra claro ves vas limpiando y va apareciendo toda la textura del papel maje queda divino eh mira que lindo hay que ponerle algo más después si después le ponemos un barniz en aerosol y listo y ahora como les dije vamos a hacer el marco pero además este decapado me encanta porque lo podes hacer en muebles si que se usan mucho este tipo de decapados para espejos para muebles especialmente grandes muebles y bueno un detalle que hay que tener en cuenta primero que ahora se usa como el decapado bien grande y bien tosco ves que es bien tosco donde hay un contraste importante pero para que el contraste no sea agresivo también es importante darle como un acabado final una especie de veladura donde de alguna manera todos los tonos se incorporan entonces te da esa sensación de que es rústico pero no fuerte y además que sensación de casa de decoración viste esto lo ves en la casa de decoración en los muebles en los marcos y decís cómo lo hacen bueno lo hacemos ahora compacto para lograr este decapado herminia que podés ver que es bastante particular lo que hacemos es primero con directamente con acrílico sombra quemada pintamos todo el marco una vez que está completamente seco que no lo vamos a hacer porque es muy sencillo quedaría así obviamente el color pueden elegir el que quieran no yo elegí ese porque era uno de los colores que yo usé en el cuadro lo que hacemos es con cera artesanal de monitor que es espectacular porque fíjate como corre le ponemos a todo el marco pero una cantidad generosa y no esperamos que se seque ese es un dato muy importante que siempre las alumnas me preguntan porque si vos lo dejás que se seque la cera se absorbe y no cumple la función entonces colocamos la cera y inmediatamente después de colocar la cera lo que hacemos en este caso vamos a usar pasta para modelar que es como una crema entonces la colocamos sobre la cera y la crema rellena todas las imperfecciones del marco lo que si unos consejitos no hay que insistir porque tenemos la cera entonces el producto resbala hay que ponerlo como muy superficialmente y si es necesario se le da otra mano pero no importa si no queda perfecta perfectamente tapado desde la primera mano si es necesario se le dan dos resbala porque tiene mucha cantidad de cera otro detalle importante no conviene secarlo con secador porque si no la cera se absorbe se derrite claro y una vez que si está completamente seco que se secó solo lo que hacemos es con una de estas esponjas bien bien gruesas de acero frotamos y al frotar ves se levanta y te queda bien rústico queda bien 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 rústico y como es una pasta para modelar o sea no es pintura claro es como que no se sale con más facilidad o sea se salen en porciones más más interesantes más grandes y por último lo que hacemos esto lo desgastamos hasta que nosotros queramos y estas cosas grandotas es porque están muy de porque tiene mucha cera y otra cosa importante lo ideal sería hacerlo enseguida en el momento o sea apenas esto perdió su brillo y que está realmente está seco pero perdió su brillo ahí no dejarlo una semana tres días porque entonces después cuesta más hasta también queda lindo si se llega a ver parte del color original de la madera claro si ustedes le presionan fuerte ven se levanta ven toda la madera claro claro seguís presionando y se empieza a aparecer la madera la madera que es lo que le da esa cosa y después para para que quede todo homogéneo lo que hacemos es con el barniz poliuretánico y una gotita apenas de siena natural le damos una mano a todo para protegerlo y eso empareja todos los tonos y pato me encanta porque bueno vimos unas técnicas bárbaras esos paso a paso que ustedes lo pueden hacer también en los talleres en casa y en el taller me imagino en el taller y en el taller que tengo en vicente lópez también doy clases en acasuso en los dos las chicas aunque no tengan ningún tipo de experiencia pueden lograr excelentes resultados porque siguen el paso a paso y la verdad que los resultados son magníficos y que te van con las cosas los muebles si van con los muebles mesitas puertas esto sabes que a mi me gusta porque la gente que está viendo se entusiasma y dice ahí voy a ir a un taller porque viste porque no esto es una belleza pato gracias por venir gracias a vos un placer y también a monitore que le agradecemos que siempre está presente con nosotros monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación precio calidad pedí los productos monitor en artísticas de todo el país búscalos en la web y en facebook animate a crear monitor te acompaña